En realidad esta mañana mi señora se encuentra para llevarle a mi hijo más chico al colegio y se encuentra que no está en la moto. Empezamos a mirar, a recorrer y no la encontramos. Nosotros le preguntamos a mi hijo, al mayor, que es el dueño, y él me dice que no, que había traído la moto, porque pensamos inclusive que la había dejado acá en la agencia. Y bueno, empezamos a recorrer. Es una moto Apia 2011, roja, con detalles negros en los costados. Y bueno, se hizo la denuncia pertinente a la policía y no sé, ¿qué más te puedo decir? Pido a la comunidad que si llega a haber una moto similar, que por favor dé informe al 1559 1010 o al 480 528, que le voy a agradecer, ¿no es cierto? ¿Esta moto estaba dentro de su domicilio? Sí, estaba en el garaje, enfrente de los dos autos. O sea, que el que entró, encima teniendo dos perros bastante malos, realmente no sabemos cómo hizo para sacar esa moto de ahí. Es el asombro de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!